Mira si quiero de veras En la iglesia de San Pablo Maneció de penitencia En no mirarte en un año Maneció de penitencia Mare, en no mirarte en un año De tus riones y cristal Cuantas veces me miré En tus calles Y caminé Perfumado frente me besó la luna Yo no tengo más tesoros Ni cauda que el barrio Que me siguió mi cuna Hay las campanas De mi santana Y hay Doleares, Triana Y huirá Que el río del almazón Más floríos cuando vuelvas Ay, Triana Te desperdí yo Te desperdí yo barrio mío Y huirá que el moro agnana Si será grande mi pena Ay, ella no sé si llorar Mi, Triana Ay, mi, Triana Que el amor de la noche Y huirá que el amor Y huirá que el amor Tienes al cintura Al cintura Tienes al cintura